Baños tétricos, antihigiénicos, algunos sin puertas, a veces sin agua y sin papel sanitario. Como escuela particular, siento yo que no debe de haber, como por ejemplo, a veces hay falta de papel. Aulas con sillas rotas o sin esponja, sin aire acondicionado y algunos con goteras. Los pisos y ventanas también tienen lo suyo. Es la Universidad Sanlazar Iech Tapachula, que no tiene mantenimiento, la que no mejora, pero siempre quiere cobrar un poco más. Ah, sí, es que lo que pasa es que de manera rápida y arbitraria nos aumentaron la colegiatura. Famos la carrera que paga una colegiatura más alta en comparación con otras licenciaturas. Esta vez la administración que encabeza el rector Emilio Enrique Salazar Farías no logró incrementar la colegiatura y la carrera de medicina humana. Pero el alumnado y los padres de familia se mantienen inconformes. Ya no le subió a la colegiatura, pero realmente, o sea, la colegiatura quedó como, pagamos, 8,400 pagamos. Así quedó nuestra colegiatura, ya no subió a 9,750. Pero eso fue después de todo una junta de presión y llegaron padres de familia, alumnos. Pero realmente el problema no solamente está en la colegiatura, también está en las condiciones en que está el plantel. El plantel está abandonado. Siempre han sido sus problemas, desde la infraestructura en decadencia. O sea, aumentan las colegiaturas, pero realmente no vemos nosotros que inviertan en la escuela. Por cierto, aseguran que al rector ni lo conocen. Nunca lo hemos visto, nunca ha dado un informe de actividades. Ya ve usted que en universidades particulares siempre el rector anualmente da un informe de las actividades. O sea, no, la escuela está muy abandonada. Es Emilio Salazar Farías. La voz denunciante solicitó a Alerta Chiapas reservar su identidad. Aunque padecen las deficiencias de la Salazar en Tapachula, están imposibilitados a expresarse. En el artículo 14 del Reglamento Interior del alumno, sentencia que ninguno deberá participar en actos o comentarios que lesionen el buen nombre de la escuela, aun cuando estos actos o comentarios se realicen fuera del plantel. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.